Hola, te doy la bienvenida a este vídeo de presentación en el que vamos a ver la temática que vamos a tratar en onboarding de ciberseguridad. En primer lugar me presento, mi nombre es Ángel Camaño y soy especialista en ciberseguridad. En mi día a día principalmente me dedico a la búsqueda de problemas de seguridad en sistemas corporativos y pertenezco a un equipo multidisciplinar en el que tanto personas que buscamos errores y problemas en sistemas como personas que se dedican a defenderlos nos conjuntamos entre nosotros en el equipo para llegar a permitir un nivel de seguridad mayor cada vez en las empresas. Igualmente aquí tenéis mis redes sociales a nivel profesional, por aquí me podéis contactar sin ningún problema. Comenzamos viendo qué requisitos tenemos para este temario. Principalmente no se requiere ningún requisito previo técnico, únicamente muchas ganas de aprender y sobre todo ganas de aprender en el sentido de la seguridad, de aprender desde lo primero cómo ser más seguro en nuestro día a día tratando con dispositivos. El índice se va a dividir en tres fases principales y una pequeña introducción a todo el tema de la ciberseguridad. Como puedes comprobar en la parte izquierda tenemos la primera parte en la que vamos a introducir concepto de ciberseguridad, ver un poquito cómo nos aplica todo a nivel corporativo y personal y daremos ahí el pistoletazo de salida para comenzar. Entre las secciones 2 y 4 vamos a ver temario dedicado expresamente a un bloque más amplio que vamos a denominar requisitos previos antes de encender un dispositivo, es decir, antes de sacar nuestro dispositivo de la caja, un ordenador, una tablet, un smartphone, qué conocimientos o qué cosas tenemos que tener en cuenta antes de ponernos a trabajar con ese dispositivo. Posteriormente pasaremos al otro pack más grande, al intermedio, que va a durar desde la sección 5 a la sección 15 en la que vamos a denominar que es durante el uso del dispositivo, es decir, conocimientos, conceptos y tips que tenemos que tener en cuenta durante el uso seguro del dispositivo. Para continuación finalizar y cerrar con las secciones 16 y 17 en el cual nos vamos a centrar en el final de ese dispositivo, final de uso y cómo debemos de alguna forma finalizar su uso y su apagado correspondiente. El índice un poquito más detallado, podemos verla a continuación en el cual vamos a comenzar directamente con ciberseguridad en el fondo, con terminología y conceptos base y vamos a ir continuando ya con terminología básica, empezaremos a ver qué son los dispositivos, los dispositivos corporativos y los BY o D, qué son, cómo podemos fusionarlos, son lo mismo, qué diferencias hay. Vamos a empezar también a tratar un poquillo con esos conceptos. Pasaremos a usuarios y contraseñas, entrando también en las políticas de contraseñas, qué son, cómo nos afectan, cómo adaptarnos a ellas, un poquito de seguridad frente a todo este tema de contraseñas complejas, fuertes, etc. Pasaremos también por conceptos como copias de seguridad, carpetas compartidas, nos centraremos mucho sobre todo en la navegación segura, eso en el día a día es primordial porque estamos todo el día navegando por internet, con lo cual hallaremos un enfoque muy importante en la navegación segura para que seamos justamente eso, más seguros en nuestro día a día en internet. Trataremos también temas de correo electrónico seguro, como conocer un poquito más a remitentes desconocidos, etc. Pasaremos también por la descarga de internet, qué se considera descarga, ficheros, es seguro, no es seguro, para continuar automáticamente por el bloqueo de sesiones en dispositivo y pasar a definir también qué son datos sensibles. Es un tema también importante, ley de protección de datos está muy a la orden del día, por lo tanto, qué son los datos sensibles y cómo hay que tratarlo y cómo protegernos de nuestros datos sensibles. Iremos finalizando también con notificación de incidentes, de ciberseguridad, así como la desconexión tanto de la red como luego el posterior cierre de sesión y apagado del dispositivo. ¿Qué objetivos vamos a perseguir con todo este temario? Pues solamente queremos conseguir un objetivo principal y es el que las personas se desenvuelvan de una forma segura y en su uso diario de una manera que interioricen esa seguridad y en el uso diario sea más segura su vida digital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!